En tan buen standing como ahora y que esa persona que era el líder de la Brotherhood en el momento en Francia iba a arruinarlo todo. Pues lo mató. Entonces pues descubrimos que fue él y fuimos a matarlo también. Ay bendito, hay uno que se metió en un locker. Hay uno que se metió en un locker. Vamos para afuera el locker. Mi primer gancho. Con Nemesis. Y por aquí hay otro. Mira cabrón. Debe ser que hay uno acá arriba. Mira loco, hay que tocando campanas aquí. Mira, no le dio. Pero está bien loco esta historia porque quien lo crió fue un Templar. Lo matan. Cuando él es un niño. Si su hija se queda huérfano. Prácticamente vuelve a ser huérfano. Ese ahí se encuentra con este. No, tiene problemas y que se yo coche cuarto. Y en la cárcel se encuentra con. Su compañero de celda. Pues es un asesino. Y ese asesino. Lo convence de que entre a la. A la Brotherhood. O sea, prácticamente se mete a la Brotherhood por venganza. Que su hija se encuentra con los tres sesos de la Brotherhood. Él podría encontrar ya quien mató a. Que su hija se encuentra con el animal exceso. Que su hija se encuentra con los tres sesos de la Brotherhood. Supuestamente quien mató a su padre de crianza, que era un templario, fue el líder de la Brotherhood aquí en Francia. Que carajo, mire como me lagueó el juego, me empujó para atrás. Ven con el látigo, uno aprende de sus errores. Pero puedo ir a guío, que me envió para atrás. Yo iba bien pegado de... No, 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 no. No, 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 no. Bien, a ver Dios. Es que la Charchas en el MC pero todo bien nuestro. Claro pero el AKM si es rápido. Ya murió uno en el ganchón. Vamos. ya murió un ancho no la ha podido no rescatar no sé por qué porque yo no estaba cerca de ella pero el cuerpo y el cuerpo sigue brincando por el piso ah no eso pasa cada rato en este juego y ahora sigue brincando tiene epilepsia pero está brincando como que brincando brincando las piernas se mueven a lo loco vamos a ver ok ya ya dejo oh ya veo que es lo que Nemesis ve cuando tu te curas los latidos del corazón oh eso es verle el ve eso si eso es lo que el ve entonces el veron uno no no ven dale zombie síguela no ven 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 no ¡Qué vacía! Ah, está allá arriba. Llevo dos muertos. Me subió el látigo el 3. No, eso es un problema. Tengo ya la mano pompada. Oh, mira quién está aquí. Dale, zombie. ¿Tú crees que yo no te voy a encontrar con el ruido? ¿Será morón? Se tiró de una escalera y se escondió en el borde de la escalera. Como si yo no fuera a escuchar lo... 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 Para ver, tomar ya estoy aquí. Ajá. Te encontré. Están infectados La primera vez que estoy teniendo un buen juego con Nemethy No, esto va mal el juego, esto es otro No, esto es otro Pero ahorita yo perdí bien asqueroso No tumba a nadie, no engancha a nadie, todo el mundo se acabó No logra darle a nadie con el arco Aquí me he vuelto loco dándole a todo el mundo Vamos zombies Dígame en dónde está el chico Dónde está nuestro amiguito Estiren las manos Ajá, ya sé dónde está En el locker metido En el locker metido y herido Los grunts de esos se oyen bien duro Mi primer 4K con Nemethy Mi primer 4K con Nemethy Siiii Tengo que practicar el lativazo, eso sí El Deviousness saqué 8000 Lo voy a grabar ya Lo voy a grabar ya